Buenas a todos chicos y chicas y hoy me voy a reaccionar a los 5 videos que es una mierda, son videos mierda, son mis propios videos antiguos, de hace 5 años, bueno, obviamente hay mas videos penosos, videos de mierda, pero bueno, no tengo tiempo, bueno, decido que he cambiado de casa, ahora estoy en otra casa, bueno, ah, la vida, bueno, ese video primero, ah, también no tengo tiempo de hacer videos, la verdad, ya no tengo tanto tiempo como hace años. Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer un video de top 5 de mejores juegos para Android, el primero es Warings Armageddon, Warings Armageddon, es un juego que trata que, que tu tienes que matar a otros jugadores, hay dos equipos, el verde y el, y el, blau, B, si, si, blau, si. Hay cuatro modos de juegos, hay, el, single player, con un jugador contra el movil, ehh, dos contra el movil, bluetooth, para bluetooth, y multiplayer, vale, ehh, consigues estrella, para después desbloquear nuevas armas, de navidad, de halloween, no tengo suficientes monetas, no tengo suficientes monetas, y bueno, ya está ahí, la temática es que, por el turquén, tienes que, que pasar de cuartos a cuartos, bueno, en el, cuartos, vale, pues, continuamos, a su, hermana, pirata, no instale, bueno, y ya está, y, y el juego es así, a ver que, se ve bien, si, no, se ve fatal, bueno, ya está, y esto fue, top 5 mejores juegos, voy a analizar un poco esto, bueno, segundo video, top 5 mejores juegos para PC, Buenas a todos, chicos y chicas, hoy, voy a decir, top 5 mejores juegos para la PC, ¿Cómo pasa el tiempo? Yo antes tenía 14 años y medio, en 2015, y ahora tengo 18 años y medio, Sí, por el PC, bueno, digo que, no está, ehh, nombrado, mejor o al peor, es, todos son bien, Estás en un tren, y tienes que hacer, cosas, que te va a decir, ehh, el mensajero, que tienes que parar, aquí, 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 Buen juego, te recomiendo, es nuevo, el juego, luego, lo compré, el juego, ayer, creo, ayer, o después, ayer, Lo compré, y bueno, fue genial, en el top 2, Minecraft, Minecraft, ¿qué es Minecraft? Pues es un juego pixelado, que, tienes que sobrevivir a los cojones, se va dentro, del juego, Minecraft, ¿cómo está desde 2013, 2014? De terror, 4Games, G- Te voy a enseñar el canal, El canal que conocí, el... El... El Minecraft. Tefalcon, Tefalcon, sí, sí, Tefalcon, 97, este canal, pero, pero este canal ya no existe. Hola amigos, Es un vídeo, una, 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 una persona que ha recibido el, 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 el vídeo de este canal, De YouTube, De su vídeo, Aquí, Tefalcon, 97, con la primera parte de esta guía de supervivencia de Minecraft. Jeje, miren, mi nuevo es... Hemos algo de... Gracias a este, Es un vídeo de 2000, De hecho, de 2000, De hecho, de 2014, ¿Para él? El GTA V, El GTA V, me gusta, es un buen juego, Te, comiendo, Y es un juego, El mundo libre, Mundo abierto, Como Minecraft, Mundo abierto, Duty, Black Ops, Es una mierda, Es una mierda, Es una mierda, Buenas, A ver, Ah, OneDocs, OneDocs, Me gusta, OneDocs, Sí, ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, Me gusta, No, me gusta, eh, Breaver Club, Breaver Club, Vamos, El último, Mortal Kombat X, Mortal Kombat Kombat X, El 10, El 10, El 10, ¿no? Sí, el 10, Top 5 de los mejores, Buenas a todos, Chicos y chicas, Y hoy, Voy a decir, Especial 200 suscriptores, Mentira, Especial 200 videos, Muy bien, He llevado a los 200, Y antes de despedirme, Voy a, No, de verdad, Te saludo, Y bueno, Es 200 videos, Así no tan rápido, Sí, Así no tan rápido, Y bueno, A todos, Chicos y chicas, Hoy, No sé cuándo voy a hacer Minecraft, La fecha no está indicado, Pero creo que es, Junio o Julio, El 24, Junio o Julio, De 2020, No sé la fecha, No sé, Bueno, Belleza, Minecraft con el móvil, También, También tengo en el móvil, Minecraft, Tengo en el móvil, Sí, En el móvil, Un directo, Joder, No, Que alguien ha hecho un directo en YouTube, Bueno, Pues Minecraft, No, Like, Comparte, Comente, Minecraft, Quiero, Minecraft, Sí o no, Adiós, ¿Me No? ¿Me 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 y ah también hice un vídeo de es un video muy largo a ver si lo encuentro fue el 2019 si no es cierto a ver como era la pagina bosta de afinato antes me gustaba mas este diseño no se porque me gustaba mas este diseño mas original a ver si lo encuentro el video de la radio de la radio de la radio 112 porque joder tantos videos me pierdo a ver joder tu que coño ¿Cuándo ha hecho este puto video, tío? ¿No es más joder? ¿Va a cerrarse en dos coñes? Joder, tú. Mira, tengo este video. Tío, ya lo sé lo que lo subí, pero... Mira, mira. Me estaba en otra habitación. Buenas a todos, chicos y chicas. Y hoy voy a hacer un video. No, pues no, no era tan largo. 22 minutos. 22 minutos era más largo. Vamos a hacer dos partidos. Un gameplay. No, yo pienso a... A Nicolás II. No. No. Sí, joder. Sí, se murió. No. Sí. No. 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 ¿Tampoco? No. No sé. No. ¿Tampoco? No. 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 No, tío. ¿Más de cien años? Sí. Ah, no, espera. Hace más de mil años. No, a ver. Segundo intento. No. No. Sí, pero murió, joder. Sí. Joder, tío. No. 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 A ver, Rusia es Europa. No, es Asia. No. No, 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 no. 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 ¿De qué edificio, no? ¿Qué tal es de eso? ¡Joder, tú! ¿Qué, amor? No, no, no. ¿Generación de niños? No. No. Sí. Sí. ¡Joder, no! Sí, joder. No, sí. No. 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 ¿El pulso? Sí. ¿Y el pulso? No, sí. 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 Sí, sí, sí. Roster. No. ¿Tiene esto? Sí. ¿Puede asistir? Sí. Sí, sí, sí. No. 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 no 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 vi a francia no 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 he pechado no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se busca, tío Ahora hay Ya sé que dije una partida, pero ya Eh, cuatro, a ver, a ver, llegamos a diez Eh, récord, cinco Sí, sí Y a ver, ahora hay un poco de suerte Ahora hay un poco de suerte Ahora hay un poco de suerte No, no, no No, no O, si vuela, si vuela, si vuela, si vuela, no No, no, no No, no No, no Si, ¿eh? Un milión, ¿eh? ¿Cata a cír? ¿Dónde hay? 8000, ¿cuál de círmán? Eh, ¡suscríbete! Más ¿Por qué menos, tío? A ver, no me jodas ¿Qué tanto o qué, tío? Menos A ver Con cinco ya está Es una mierda, tío Más, más, más No me jodas Menos Si fallo La... Eh... Indy A ver, pon Uff, ahí pon A ver, eso sí, eh Viste a dos Bueno, pues seis, por nueve, ¿vale? ¿no? Seis O una pasada, eh Se fue muy bien Eh... Medicia... Comercialmente Bueno, adiós Adiós